Recuerde que a partir de este gobierno la forma de participar cambió. Usted como parte de la comunidad es quien decide qué es lo que se va a hacer en su localidad con el presupuesto de la localidad. La Junta Administradora Local aprueba el presupuesto, pero es usted como parte de la comunidad quien decide cuál es el proyecto que se va a ejecutar con ese presupuesto que va encaminado en cada una de las metas de nuestra localidad. Ahora es la comunidad desde el territorio la que decide las inversiones locales. Ya no más decisiones desde el escritorio de personas ajenas al territorio. Es usted quien debe decir cómo se invierten los recursos locales. Llegó tu oportunidad, habitantes de Rafael Uribe Uribe. Inscríbete en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en la Junta de Acción Comunal para los Presupuestos Participativos. Para poderse inscribir a los Presupuestos Participativos debe ingresar a la página www.gobiernoabierto.gov.co Recuerda, del 15 de octubre al 30 de noviembre podrás inscribirte en los Presupuestos Participativos. Recuerda que los Presupuestos Participativos es una decisión tuya. ¡Participa! ¡Participa! ¡Participa!